Gael, ven, ayúdame. Ay, voy. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos, tantos, tantos bellos y malos momentos. Que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invade mi mente al recordarte. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo. Más comprendo que llegó tu tiempo. Que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así es lo que hizo. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz. Donde no hay maldad. Donde puedo descansar. No llores por mí. Es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz. Que te vaya bien. Y cuando te toque partir. Espero verte aquí. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida pueda terminar? En un segundo. La vida es polvo. Puede esparcerse. En un momento. Nada trajiste. Nada te llevarás. Solo lo que había dentro. Ojalá pudieras devolver el tiempo. Para verte de nuevo. Para darte un abrazo. Y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo. Que Dios te haya amado. Para estar a su lado. Así es lo que hizo. Pero yo nunca pensé. Que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz. Yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz. Donde no hay maldad. Donde puedo descansar. Donde puedo descansar. No llores por mí. Es tan bello aquí. Yo nunca imaginé. Yo nunca imaginé. Quiero que seas feliz. Que te vaya bien. Y cuando te toque partir. Espero verte aquí. Yo te extrañaré. Julio, tenlo por seguro. Quiero que seas feliz. Yo nunca imaginé. Gracias.